Te quise como nada más, como a respirar Te quise como fuego al miedo en noches de santos Y ahora que me duerme a todos, pero me canso pena Ahora que yo me destino, que me quiera ser un niño Y aquí hay un poco de sí, y ahora no vio como pasar Arriba por el colchón, de mi camalla de cierta Y aquí hay un mejor solución, para el dolor de cabeza Hoy te intento contar, que todo va bien aunque no te lo creas Y a estas alturas, que los hijos no son, no hay gana, no vengan Hoy los buenos recuerdos, se caen por las escaleras Y en las cuatro tequilas, las nubes de la luz somos muy cosa Y en las cuatro tequilas, las nubes de la luz somos muy cosa Mientras años te quedó, el sueldo y el baño, el sol no fue de estar Del árbol una hoja se cayó En mi boca la manzana se fundió Tendrías que aprender a pedir perdón Esta vez la cadena se vio Otra vez la cadena se vio Esta vez la cadena se vio Ella estuvo al mar, ella como una luna Y en las noches en horas llenas, no sé ni un amor Y en la eternidad no sé, en sus ambas Para dar la vida esa triste canción Y en las noches en horas llenas, no sé ni un amor Y en las noches en horas Y en las noches en horasín, no sé ni un amor Y en las noches en horas llenas, no sé ni un amor Siempre dices tanto cuando vuelves a mirar Pero eres como el aire y imposible de atrapar Es una estrategia por entregarme a llamas Voy haciendo que el misterio se depura más y más Y tu mirada me pierda en la respiración Me quemará y me acelera el corazón Pierde el control, tengo todo para descargar Tengo que no puedo esperar, llenaré tus sueños Y no me dejes hasta el final Tu mirada cae en mi piel y no me quemando otra vez Puedes atrasar, no sé qué viene después Palabras que decir, tal vez Y un beso para dar a ti Y un sueño que dejé de morir Y en la mañana espero Un corazón sincero Que solo busca libertad Yo solo quiero olvidar Lo que he sufrido por ti Es difícil olvidarte Si tú estás aquí, tú estás aquí Solo aquí, sentado sin saber qué hacer Yo sé que tú estás con él Y no regresarás por mí No tendré Palabras que decir, tal vez Y un beso para darte a ti Y un sueño que dejé de morir Y en la mañana espero Un corazón sincero Que solo busca libertad Yo solo quiero olvidar Yo solo quiero olvidar Lo que he sufrido por ti Y es difícil olvidarte Si tú estás aquí Yo solo quiero olvidar Lo que he sufrido por ti Y es difícil olvidarte Si tú estás aquí 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 Un fuerte aplauso, quiero que le den un fuerte aplauso a todos los chicos que pasaran